¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Soy el mismo de siempre de un nuevo video de Fortnite Battle Royale, chicos, y el día de hoy nos encontramos en la semana número 7. Nueva semana, nuevos artefactos alienígenas que nos van a permitir desbloquear más estilos para la skin de Quimera. Chicos, son 5 artefactos en total, aunque al final les voy a dejar un bonus, un sexto artefacto, para quienes no hayan visto el video de las actualizaciones de la semana. ¡Máquinas! No siento más. ¡Corre video! Primer artefacto alienígena, chicos. Nos vamos a dirigir hacia la parte superior izquierda del mapa, a lo que anteriormente se conocía como Feudo Furtivo. Vamos a dirigirnos hacia la puerta principal, la puerta que da su salida a Parque Placentero, y en la torre de la izquierda vamos a aterrizar simplemente con abrir la puerta. Vamos a identificar que ahí al frente está el primer artefacto alienígena. Cabe recordar que cada artefacto de estos nos va a dar 4 artefactitos, que es con los que vamos a desbloquear la skin de Quimera. Les marco ahora mismo en el mapa, chicos. Nos encontramos acá. Parte superior de Parque Placentero. Toda esta zona se llama Feudo Furtivo, aunque ya no aparezca su nombre. Zona fácil de ubicar, chicos. Siguiente zona. Nos vamos a dirigir a una estación de la orden imaginada. Esta estación que encontramos en la parte superior derecha del mapa. Vamos a aterrizar cerca al helipuerto, donde está esta puerta como en diagonal. Primera puerta a mano derecha, luego la puerta a mano izquierda, y vamos a encontrar de frente el artefacto alienígena. Simplemente con caminar a través de él, lo vamos a poder pillar. Mucho cuidado con los guardias de la orden imaginada, que suelen ir armados hasta los dientes. Y nos encontramos acá, parte superior derecha del mapa, bajando por la radio FM. Están viendo en el mapa, tú. Es fácil de ubicar realmente. Siguiente zona, la zona número 3. Y antes de caer, chicos, recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan nada relacionado al contenido de Fortnite. Y sobre todo, apoyarme en la tienda con el código de Chris H.R., que si les ayuda el video, a mí también me ayuda mucho que me apoyen en la tienda. Chicos, el siguiente artefacto lo vamos a encontrar acá volando en el aire. Y tú te preguntarás, Chris, ¿cómo lo vamos a pillar? Pues nada, sencillamente. Nos subimos a la lancha, y en el momento en que la lancha se suelta, atravesamos el artefacto, y automáticamente lo hemos pillado. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos cerca al centro del mapa. En la parte un poquito inferior derecha del centro del mapa, en este puente flotante que queda bajando la cascada. Zona fácil de ubicar tú, que es un puente súper icónico. El siguiente artefacto nos vamos a dirigir hacia la parte inferior derecha del mapa, a la pequeña mini isla. Aquí cabe aclarar que caen en esta esquina y pillen algo de material, porque el artefacto lo vamos a encontrar en el segundo piso. Así que construimos la escalera, giramos a mano izquierda y vamos a tener el cuarto artefacto alienígena. En este momento ya deberíamos tener 16 artefactitos en total, para poder personalizar la skin de Quimera. No sirve lo suficiente para coger casi uno de los últimos estilos. Nos encontramos acá chicos, parte superior derecha de la isla que está en la parte inferior derecha de la isla grande de Fornes. Espero no se hagan lío. Y por último nos dirigimos hacia la zona de Pantano Pegajoso, en la estación de la Orden Imaginada. Atravesamos la puerta. Acá cabe aclarar y vean bien lo que tienen alrededor. Un sofá, unas escaleras, una puerta que nos da así unos baños. Entramos a los baños, rompemos el primer baño que tenemos apenas entrar. Y ahí tenemos el quinto y último artefacto alienígena chicos. Eso fue todo por el día de hoy. Ah bueno, no, les marco en el mapa. Nos encontramos acá chicos, parte inferior izquierda. Para quienes no sepan dónde quedan estas instalaciones, bajando ya bien al bordecito del mapa. Y les había prometido yo un sexto, se lo están viendo ahora mismo en pantalla. Y es que este artefacto ya se los había mostrado yo en el video. Se los dejo para en una tarjetita con todas las actualizaciones de la semana. Mucha gente vi que no le prestó mayor atención al video. Y es un video que seguramente les va a servir mucho porque habla de toda la actualización y todo el contenido de Fortnite. Así que les dejo la ubicación chicos para que vayan a revisarlo. Porque es un artefacto que ya había salido, pero por algún bug no lo habían habilitado. Pero ya está habilitado. Y quienes no lo sabían era porque no habían visto el video, pero que ya vieron el video. Entonces les sirve. Básicamente eso era todo. Recuerden que hoy tenemos disponible la colaboración de Fortnite con Lamborghini. Vamos a tener los primeros vehículos Lamborghinis dentro del juego. Lo que me parece una chulada. Y recuerden también suscribirse en el botón que les dejo por acá. Y por si no vieron la tarjetita, pues bueno, te dejo por acá el video para que vayas a verlo. De todas las actualizaciones de la semana. Básicamente eso era todo. Y no siendo más. Nos vemos en el próximo gameplay directo o lo que proceda. Un besazo. Y chao, chao. Y chao. Gracias.